Porque el galán de la semana, Brian, me parece que está listo, ahí están los dos, adelante la paz. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, no somos ángeles, así es Pablo, estamos en el Hotel Gloria, junto al galán de la semana, Brian Luján, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buenas noches, bueno, feliz, ya llegó la noche, que tanto estaba esperando, y bueno, feliz, ya estamos esperando a las chicas, y bueno, vamos a pasar bien, y estoy un poquito nervioso, pero feliz, porque ya llegó el tiempo. La mesa ya está preparada, ya están tus dos ramos de flores para recibirlas, a ver, ¿cómo anda el look? Te viniste como un paje de quinceañeras, ¿no? No, pero claro, hay que ser algo más formal, porque es una cena muy importante para mí, bueno, yo creo que igual las chicas han venido muy lindas, y bueno, yo feliz igual de estar así, una pinta, quizás, algo más formal, ¿no? Para esta noche tan especial. Oye, Brian, Brian, un cachito, está bueno el peinado, hay que cambiar, quizás. Sí, Pablito, te escuchamos. No, te decía que modele para sus fanáticas, hay muchas fanáticas que lo están siguiendo. ¡Adelante! ¡Ah, pasarela! Ahí está, modelando a Brian Luján, hoy en su ciudad romántica, con dos fanáticas. Brian, ahí hubo un informe que ya llegaron las fanáticas, Brian, deje de modelar, por favor, y tiene que recibirlas. Agarre ahí sus ramos de flores, y ahí están, vaya a recibir a sus dos fanáticas, que se están viendo ahorita por primera vez. ¡Se están conociendo en persona! ¡El momento del encuentro! ¡Qué lindo momento! ¡Él les entrega las flores! Están en esta noche tan especial. Bueno, qué lindas que están las chicas. Espero que la pasemos muy bien. Ese es un pequeñísimo detalle, tengo más sorpresas también para esta noche, y adelante, vamos a la mesa. ¡Pero vayan a la mesa! ¡La alfombra roja! ¡Mirá, Brian! Todo para esta escena romántica, para esta noche tan especial. ¡Qué lindo momento, Charlie! ¡Gracias por este contacto! ¡Miren qué lindos! ¡Se van a sentar! ¡Qué galán! Ahí se acomodan las escenas románticas de la semana con Brian, el galán. ¡Chicas! ¡Buenas noches, Carlitos! Estoy tan feliz de estar aquí presente con Brian, en una escena muy romántica. ¿Qué nombre es? Yanely. Espero que tengan una noche inolvidable. Y aquí estamos con... Buenas noches, Noemi. Noemi también, espero que la pasen súper bien. Muy bien, Pablito, más adelante les estaremos mostrando más detalles de la escena romántica de Brian Luján. ¡Excelente, Charlie! Muy buena cobertura, miren qué momento ya están ellas junto a Brian, no se cambian, me imagino, por nadie. Mucha tensión, muchos nervios. Brian está muy elegante, él se ha preocupado o no, dígame usted, Karen, la verdad, bien, ¿no? Está muy fachero, Brian, ahí lo podemos ver. Se fue muy bien, las chicas ahí al lado de él ya conversando. Una noche que va a ser seguramente inolvidable para nuestras participantes por haberse anotado, por haber ingresado a este concurso para cenar con el galán de esta semana, Brian Luján. Lo vamos a dejar solos un rato, vamos a hablar con ellos en minutos nada más para ver cómo anda esa escena, cómo va avanzando, cómo la va conquistando él con ese carisma que tiene. Usted rápidamente, ya me imagino que se recuperó de todo eso, ¿cómo está la escena, por favor? Cuéntenos. Bueno, aquí veo que Brian se está conociendo con sus dos fans, pero yo tengo una pregunta para Brian Luján. Bueno, si Carlitos Leaños besó, le comió la boca prácticamente a su fan, yo piropeé a mis fans, ¿tú qué vas a hacer esta noche, Brian? Voy a hacer un muy especial, que lo voy a hacer por primera vez, yo voy a cantarles, chicos. No, no cansa el ridículo, por favor, Brian. No, yo les voy a cantar. Ah, no, si no sabes cantar. Va a ser la primera vez, espero que les guste, lo voy a hacer con mucho cariño. A ver, bueno, Brian canta en 3, 2, 1, ahora. Te acercas igual que el viento a acariciar mi piel, sueles encontrar en la chispa que enciende el volcán, y te vas, si no estás, yo sé que nadie te atará. Apoye, pues, a ver. Juegas con mis sentimientos y ciencias. ¡El coro! ¡Sé que llamos, Mario! ¡Canta tú también, Mario! ¡Oh, nada! ¡Sé que jamás lo olvidaré! ¡Oh, no lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré jamás! ¡Ya, eso está bien! ¿Qué tiene que ver si el video... ¡Muy bien, un aplauso para Brian! Charlie, Charlie, ¿en cuánto tiempo le van a servir, por favor, la cena? ¡Gracias! Bueno, Mario, ven, Mario, por favor, un ratito. ¿En cuánto tiempo ya está la cena? ¿Cuál es el menú? ¡Exacto! ¡Marito! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, le habla Mari y yo que del Hotel Gloria, garzón. Para esta noche, sugeren el chef, es pollo Fernando, es un especial, un platillo especial del chef, lo que él lo está preparando para esta noche, es pechuga de polo. Entonces, se viene el pollito Fernando, ¿les gusta el pollo, chicas? Sí, muy rico. Muy bien, ¿en cuánto tiempo estará, Mario? En unos cinco minutos ya lo tenemos en los platos. Perfecto, en el próximo, con tanto, entonces ya vamos a estar viendo cómo comen esta cena tan romántica, Brian Luján y sus dos fans, chicos. Gracias, Charlie, gracias. ¡Hacía esa faceta de Brian! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La primera vez, pero lo hice.